En esta ocasión te traigo el review del telescopio TASCO LUMINOVA 60AZ. Vamos a ello. Hola, mi nombre es John y vamos a hablar entonces en detalle de este telescopio. Lo primero para mencionar es, es un telescopio de 60 milímetros de diámetro y 800 milímetros de distancia focal. Con un telescopio de estas características, principalmente vamos a poder hacer observaciones de la Luna, los planetas y también nos va a servir para hacer observaciones de tipo terrestre. Entonces, cuando hablamos de los planetas, vamos a poder observar lo que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, incluso Urano y Neptuno también podríamos observarlos con este telescopio, aunque estos dos son un poquito más difíciles de observar, ya que no se ven a simple vista, entonces localizarlos es un poquito más complicado. Pero, ¿cómo se ven estos planetas con un telescopio de esos? Entonces, por ejemplo, Júpiter, vamos a ver una bolita pequeña con sus franjas de nubes y cuatro punticos alrededor, que son las lunas principales. Saturno, por ejemplo, vamos a ver entonces una bolita pequeña y sus respectivos anillos. Venus, por ejemplo, como es un planeta que está en una órbita interior a la Tierra, Venus, nunca vamos a ver la bolita completa, sino que vemos como un cachito de luna. Entonces, Venus presenta fases similares a las fases que presenta la luna. Entonces, cuando vamos a observar a Venus, lo que vemos es como un cachito de luna. Entonces, es más o menos lo que podemos ver en términos de planetas. La luna, sí vamos a poder observarla con muchísimo detalle, incluso si le ponemos el máximo aumento, pareciera como si estuviéramos sobrevolando sobre la superficie lunar. Entonces, vamos a poder ver sus cráteres, los valles, las montañas. Detalles muy interesantes. Adicionalmente, ahora que hablamos de la luna, este telescopio es con la marca Taxco, es la única marca que incluye filtro lunar de fábrica. Entonces, este telescopio viene con un filtro lunar incluido. Este filtro lunar lo vamos a utilizar solamente para observar la luna y cuando la luna está en una fase muy grande. Entonces, cuando está cerca de la luna llena, la luna es muy brillante. Si nosotros lo observamos directamente con el telescopio, sin utilizar un filtro, pues nos va a fastidiar mucho en los ojos. Es como si estuviéramos mirando una lámpara muy potente. Entonces, este filtro lo que hace es filtrar el 87% de ese brillo de la luna y al disminuir el brillo, entonces aumentan los contrastes y vamos a poder ver mayores detalles sobre la superficie de la luna. Ahora, hablemos también de la parte de objetos terrestres. ¿Cómo que objetos terrestres? Sí, entonces un telescopio de estas características, o este en especial, nos va a servir para nosotros observar, por ejemplo, una montaña, vamos a poder ver casas, edificios, animales, objetos terrestres en términos generales. Con el telescopio, pues como viene con este accesorio, este enderezador, vamos a poder ver todas las imágenes al derecho, cosa que no pasaría si no tuviéramos este accesorio o si utilizáramos un telescopio de espejos, reflector, que todo se va a ver invertido. Entonces, para un objeto terrestre sería muy incómodo observarlo. ¿Con qué accesorios viene este telescopio? Entonces, ya hablamos del filtro lunar, que la marca Taxco es la única que incluye filtro lunar de fábrica con todos sus telescopios. Viene con un buscador 5x24, viene con un trípode en aluminio, en este caso está la versión que viene con montura altas y mutal. El trípode, pues tiene una muy buena altura, nos va a permitir hacer observaciones con mucha comodidad, completamente de pies. Y la altura es regulable en altura, entonces nosotros si queremos lo podemos bajar un poquito o si estamos haciendo observaciones con un niño, también podemos bajarlo para que el niño pueda hacer observación sin ningún problema o sin tenerse que montar sobre nada. Viene este telescopio con tres oculares. Entonces, aquí yo tengo puesto el ocular de 25 milímetros, viene también un ocular de 12.5 milímetros y viene un ocular de 4 milímetros. Adicionalmente viene entonces un lente Barlow 2x, entonces este es el Barlow 2x, viene un lente Barlow 3.3x y viene un lente erector de imágenes 1.5x. Adicionalmente, viene con su respectivo manual, donde nos explican cómo se arma. Sin embargo, pues también tenemos en nuestro canal un video donde mostramos paso a paso cómo se arma este telescopio. Entonces ese video te lo voy a dejar por acá, si lo quieres ver o necesitas ver cómo se arma el telescopio desde cero. Adicionalmente, tenemos también otro video donde explicamos cómo es que se usan los oculares y accesorios, porque este telescopio en particular tiene muchísimos accesorios y si no lo sabemos combinar de la manera correcta, pues no vamos a poder observar absolutamente nada. Entonces ese video también te lo voy a dejar en esta parte de arriba. Igual, los videos que he mencionado los vamos a dejar también en la parte de la descripción del video para que puedas verlos y consultarlos. Entonces es todo por ahora. Si te pareció útil esta información, dale manito arriba, suscríbete y deja cualquier duda que tengas en la parte de los comentarios que vamos a estar resolviéndolos todos. Hasta pronto.